Bienvenidos al módulo 2 del curso de Visual CSR 2005 Spray. Este módulo lo vamos a dividir en 5 partes. En la primera parte hablaremos acerca del diseñador de Visual CSR 2005 y en la segunda parte de este módulo intentaremos familiarizarnos con los controles Ninja Forms de Visual CSR 2005. En la tercera parte intentaremos aprender cómo crear nuestros propios controles seguidamente veremos también cómo trabajar con imágenes y gráficos en Visual CSR 2005. Bien, para terminar este módulo hablaremos y trabajaremos sobre el despliegue de las aplicaciones creadas en Visual CSR 2005 y cómo podemos crear instaladores para que otras personas pusiesen nuestras aplicaciones creadas en Visual CSR 2005.